Salom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Lamentablemente, pensé que ayer iba a volver a casa, pero al final las cosas no se dieron y nos quedamos aquí, no solo yo, sino también todos los soldados. Amigos, gracias por participar y gracias por ayudarme a mí, a los soldados y a todo el pueblo de Israel a transmitir las cosas que están pasando aquí. No sé si estuvieron al tanto de las noticias. Ayer les contaba sobre la operación que se cerró, por lo menos que el gobierno de Israel había aprobado frente a las negociaciones que se hicieron con la organización terrorista Hamas en Cátar. A medianoche, a las 9 de la noche, hubo una conferencia de prensa de nuestro primer ministro con el ministro de Defensa. Dijeron que ya todo iba a empezar y al poco tiempo recibimos noticias del Hamas, como les dije ayer, de que todavía no estaban preparados para comenzarla, que querían unas 24 horas más. Quién sabe siquiera si lo van a poder empezar. No sabemos los motivos. Mi apreciación es por una oración que dijo el primer ministro en aquella conferencia de prensa a las 9 de la noche. Él dijo de que le ordenó, le acababa de ordenar al Mossad para que atrape y se encargue de todas las cabezas de los líderes del Hamas, no importa en qué lugar del mundo estaba. Y eso lo dijo mientras estaba el jefe del Mossad en Cátar, haciendo las negociaciones, ya terminando las cosas para que puedan salir, se pueda comenzar a hacer el intercambio de alto el fuego por los secuestrados que tienen ellos en Gaza, aquí en Gaza. Amigos, al estar así vestido o disfrazado, como me dicen a veces mis amigos, hay temas que no puedo tocar, no por asuntos de seguridad, sino tampoco de política. Así que voy a intentar hacer lo más objetivo y tratar de transmitir lo mejor que puedo, sin entrar mucho en el campo de la política, porque al estar así vestido y estando bajo bandera, no puedo hablar de política. Lo que sí quería contarles, tengo anotadas las cosas porque recibimos información dos o tres veces al día nada más. Ahora abrí el celular solo para filmarles un rato a ustedes, así que me anoto los puntos importantes que quiero transmitir para que ustedes lo sepan. Sigo diciendo de que hay una grieta entre el pueblo y una grieta con el gobierno. Hay una grieta entre el ejército y una grieta entre nosotros los soldados, con los líderes políticos. No quiero explicar mucho sobre el tema, pero sí quiero decirles de que muchas de las cosas que el gobierno, desde el 7 de octubre, no está haciendo, la está haciendo el pueblo. Y muchas de las decisiones o muchas de las cosas que está haciendo el ejército y los soldados, no es que sea por iniciativa propia, pero sí hay grieta con lo que el gobierno hubiese querido que nosotros hagamos. El ejército, nosotros seguimos adelante, seguimos en nuestro objetivo. Tenemos cosas que queremos todavía hacer y el gobierno no nos deja. Vaya a saber por qué asuntos, ellos tienen toda la imagen completa, nosotros tenemos solo la nuestra. Lo único que quiero decir es que hay desacuerdo y que hay una grieta entre lo que los soldados pensamos que tenemos que hacer, pensamos que tenemos que seguir haciendo y lo que nos ordenan a lo que hagamos. No es que quiera tirar malas ondas para un lado o para el otro, solo digo que la motivación que tenemos en el ejército, y la estoy viviendo ahora, es tan pero tan alta que da lástima de que no nos dejen hacer lo que nosotros consideramos. La gran diferencia que hay entre todo este asunto, por los rehenes, por los secuestrados, es de que nosotros santificamos la vida y ellos, la organización terrorista del jamás y sus cómplices, santifican la muerte. Para ellos la vida no tiene ningún valor, ellos están acá de casualidad y desean morir para ir al cielo y pasar a ser jahidim, personas santas que las está esperando en el cielo 72 vírgenes, solo para ellos. Con lo que les quiero decir es que hay una grieta también entre lo que nosotros sentimos y pensamos y como nosotros vemos la vida, como la ven ellos. Y por eso es imposible a veces negociar. Eso es lo que pensamos nosotros, por lo menos. Nosotros le damos importancia a unos valores que para ellos son insignificantes. Y mientras nosotros queremos recuperar a todos nuestros rehenes, a todos nuestros secuestrados, ellos lo que quieren, por lo menos sinuar, es liberar a todos los terroristas que están aquí dentro de Israel. Y para eso está haciendo todo eso. Y les recuerdo de que nosotros tenemos mala experiencia con esto. No sabemos bien cómo negociar con esto, por lo menos para mí. La última vez que negociamos dimos a cambio de un soldado de Gilad Shadid, que lo tenían aquí de secuestrado, a 1.200 asesinos terroristas del jamás. Entre ellos, sinuar, este líder del jamás que nos está haciendo todo lo que nos está haciendo ahora. Imagínense lo que va a ser cuando tengamos que empezar a negociar con los soldados. Va a ser algo imposible. Si esto es difícil, lo próximo va a ser, creo que, imposible. Les cuento de que en el norte las cosas no están tranquilas, a pesar, quizás ustedes no tengan noticias, pero ayer hablé con mi hijo que está en el norte y me dijo de que hay constantes ataques, constantes provocaciones, que es verdad, Israel no quiere atacar, no quiere entrar en esas provocaciones, no quiere entrar en una guerra con el Líbano en este momento. Por eso nosotros solo nos defendemos y tratamos de responder solo con la misma moneda que ellos nos atacan. Pero que la situación no está para nada tranquila. Y tampoco sabe, por lo menos la gente del norte, qué va a pasar cuando haya un alto el fuego, si es que lo hay aquí. Si esto también es para el norte, si es para Cisjordania. Esas son cosas que todavía no se saben y yo considero que ni siquiera nosotros las sabemos. Cuando digo nosotros, hablo de nuestros líderes. La gran diferencia que va a pasar ahora, que les contaba un poco ayer, es de que nosotros desde el 7 de octubre estamos atacando en Gaza. A partir de que haya un cese de fuego que va a ser terrible para nosotros, nosotros vamos a pasar a defendernos. Vamos a empezar a otra vez tratar de defendernos porque los que van a tomar la iniciativa van a ser ellos. Para eso quieren en alto el fuego, para reorganizarse, para ponerse en los lugares estratégicos para poder atacarnos. Y nosotros, lamentablemente, vamos a tener que pasar otra vez a defendernos. Es un golpe para el ejército de Israel, que lo dije ayer y lo voy a seguir diciendo. No mortal, pero sí vamos a pagar un precio durísimo. No terminamos de hacer lo que teníamos que hacer y es el momento que teníamos que presionar más que nunca porque los tenemos ya ahí, a los terroristas del jamás. Tenemos conquistada casi toda la parte norte, pero por arriba. Todavía no entramos abajo como tendríamos que entrar. Toda la parte sur todavía no empezamos a atacar. Los líderes del jamás escaparon del norte a la parte sur. Y ahí tendríamos que ir a lugares como Janiunes, que los soldados estamos... No yo, porque yo no entro a Gaza, pero me incluyo porque estoy en este momento en el ejército, con ganas, con motivación y sabemos cómo entrar en Janiunes, cómo atacar y cómo hacer el remate final de todo lo que empezamos a hacer hace unas tres semanas atrás. Pero bueno, como les dije, hay una grieta, para mí lamentable, entre las órdenes que recibimos de los políticos del gobierno con lo que realmente tenemos que hacer, con lo que queremos hacer o pensamos que hay que hacer. Les cuento de que ayer hablé con Mayán. Mayán es la chica que entrevisté, que la madre está secuestrada y estaba llena de ilusiones de poder hacer este viernes el Shabbat con su madre. Lamentablemente, y no quiero imaginar lo que siente en este momento al saber de que todo se posterga, que no sabemos en absoluto cuándo se va a hacer, cuándo comienza el cese de fuego, cuándo van a liberar a los secuestrados, qué secuestrados, no sabemos absolutamente nada. Son todas suposiciones, son todas promesas de alguien al que nosotros no le confiamos, por lo menos yo, creo que gran parte de ustedes también. Me anoté de decirles lo que dijo Netanyahu sobre el Mossad, que él pidió operar contra todo líder jamás en el exterior, y eso yo creo que fue lo que causó de que se postergue todo 24 horas. Ya hubo un intento así o una intención así de los líderes de Qatar que se ofendieron porque donde era la embajada de Qatar en Gaza, nosotros la destruimos y dibujamos una estrella de David diciendo de que esto va a pasar a ser un hotel que se llama Nova, como la fiesta aquella que los del Hamas atacaron y mataron, hicieron masacres. Entonces ellos dijeron de que no estaban dispuestos a que nosotros los ofendamos y 24 horas no hicieron negociaciones por los secuestrados. Sí, los del Qatar todavía siguen jugando a los ofendidos con nosotros. Otra de las grietas que yo siento que hay, estando acá en el ejército, que mucho no estoy ahora palpando lo que es la sociedad, pero sí tengo una noción por lo que veo una vez por día o dos veces por día en los noticieros, es la grieta que hay entre lo que dicen los del gobierno y lo que realmente está pasando en Gaza. No sé por qué, supongo que ellos saben por qué hacen las cosas que hacen, pero les aseguro de que estamos muy lejos todavía de terminar con todo esto que empezamos hace tres semanas. Nosotros en el ejército queremos cumplir con nuestros objetivos que son matar al Hamas por completo, que no gobiernen más acá y que traer a los secuestrados por supuesto a casa y que toda la población del sur que está viviendo en el sur puedan volver a sus casas cuando nosotros les garanticemos que van a estar en un lugar seguro y que las cosas que sucedieron el 7 de octubre no van a volver a suceder. Pero bueno, hay una grieta enorme entre lo que dicen los del gobierno, así que yo les aconsejo prestarle más atención a lo que dice la página del FDI de Israel, que hay muchas cosas, vi en español, vean, visiten, ahí van a ver los logros o las cosas que se están consiguiendo y menos de lo que dicen los políticos que supongo que deben tener muchísimos intereses o muchísimas complicaciones. Otra de las cosas que le quiero decir es de que hablé con mi hijo que a partir del lunes empezó a llevar el celular también a Gaza. En este momento él está en Gaza y me contó mucho cómo están trabajando, me dio muchísima motivación, se lo escucha, se lo escucha muy motivado, dicen que ven solo un objetivo, que se sienten muy protegidos por ellos mismos y que las cosas están saliendo como estaban planeadas. Hay algunos obstáculos todavía, pero ellos estuvieron, están y quisieran seguir trabajando como hasta ahora, despacito, paso por paso, casa por casa. Dijo que Gaza no es lo que era antes, por supuesto, de que se destruyó muchísimo, pero que falta todavía para conseguir el objetivo. La motivación de mi hijo me revivió a mí, me dio muchísimas fuerzas, como siempre, escucharlo a él, escuché también a mi hijo del norte. Me dio muchísima esperanza y me subió los ánimos, esos ánimos que yo vengo y le transmito después a los soldados que están aquí conmigo. Amigos, pienso seguir haciendo videos así desde el lugar de los hechos, ya sea acá en donde estoy ahora con los artilleros y con los tanquistas o ya sea cuando esté en mi casa, invitándolos a participar de estos videos, ayudándome a mí, al ejército de Israel y al Estado de Israel, a mostrarle al mundo lo que realmente pasa. Y yo más que nada estoy informándoles a ustedes para dejarlos tranquilos y contarles la realidad desde el lugar de los hechos, en el mismo día de los sucesos. Listo por hoy, amigos. Espero de que no haya alguna cosa mala para contarles y si llega a haber algo lindo, bueno, importante, crítico, trascendental, voy a ser el primero y se los voy a contar, aunque sea a las dos o tres de la mañana. Me voy a levantar, voy a prender el celular otra vez y se los voy a informar de la forma que pueda. Shalom, amigos. Los quiero mucho y Am Israel Hai.